¡Ay, ay, ay! Siempre he creído en Dios, pero he llegado a dudar Cuando mi cielo se nubla y todo sale mal Yo no entiendo por qué esto tiene que pasar Si la vida es tan hermosa, también nos toca llorar Cuando ya no tienes fuerzas, solo nos queda rezar Señor, perdóname Señor, ayúdame Cambia mis pensamientos Porque mi sufrimiento me hizo perder la fe ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Señor, escúchame Señor, ayúdame Solo soy un ser humano que necesita un milagro Y tú lo puedes hacer Yo sé que mucho he fallado No me sueltes de tu mano Quiero volver a creer No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano No me sueltes de tu mano Amén